Sabemos que compañeros a día de hoy no han cobrado ni la paga extra ni la nómina de diciembre. Porque, repito, es que esto no es solo a nivel Ciudad de la Justicia. Es que hay compañeros en Huelva, Sevilla, Almería, Valencia, Alicante. Esto lo que nos hace es pagar comisiones a los bancos, intereses, penalizaciones por tenerlo con tal descubierto, con compañeros colándose en el metro para poder ir a trabajar y tener las deberas vacías. Y esto no se puede tolerar más. Nuestras intenciones son o que nos den una garantía de que esto no vuelva a pasar o que se les restringa el contrato. Pero una garantía legal, no de palabra, porque de esta empresa ya no nos creemos nada.